La música controla tus sentidos, altera tus emociones, quien maneje los controles tendrá poder absoluto en tus reacciones, al son de las perillas nos movemos sintiendo la fuerza de la música. Mañana nos volveremos a entregar a la música, las mezclas y los efectos de El Señor de las Perillas.